La canción es una canción que yo escribí hace como un año y medio, casi dos, y nunca la saqué porque sentía que le faltaba algo. Luego me invitan a, yo tengo una gira de conciertos con Gloria Trevi el próximo semestre, me invitan a esa gira y de cierta manera yo dije bueno, Gloria Trevi y Caroni tenemos estilos de música muy diferentes, pero si hacemos una canción la gira va a tener mucho sentido y me acordé que tenía esa canción y Gloria Trevi todos sabemos que ella tiene la actitud, que ella tiene el criterio, yo dije las dos vamos a saltarle aquí al hombre que nos hizo esto, que nos hizo lo otro, como la actitud, la sacamos, nos dio todo un éxito y en realidad en México ha sido algo súper especial, ella es lo máximo, o sea, es el criterio de lo máximo y la tiene súper clara y bueno, qué bueno en México ha tenido un impacto especial porque especialmente de ahí ha partido muchos shows y muchos eventos que tengo en México, han venido gracias a eso, estoy muy feliz por él, el featuring fue súper interesante. ¡Gracias! ¡Gracias!